Saludo especial a todos los que están en la feria de Francia, un gusto estar acá homenajeando a un lugar muy precioso que me impactó cuando lo vi, que es la costa azul de Francia. La Riviera, un lugar del sueño azul, baña tu costa mediterránea, el agua cristalina, soleada playa de arenas blancas, Antibes, perla del Mediterráneo, amparando ciudades maravillosas, costa pedregosa de una anisa antigua, con historias alucinantes en sus paredes, capital de Alpes marítimos, balnearios, paseos, museos, vida nocturna y una increíble vista del mar. Magnífico sol en playa marineres. Para deleitar la piel, sumale el verde a tu mirada y trinos a tus oídos, recorriendo los enredados caminos del parque Montvoron. Atletas y caminantes que recrean su espíritu recorren sus senderos. En la colina del castillo, parque del paseo marítimo, fundada por los griegos para ejercer el comercio, elevaciones que enmarcan el ensueño. No te olvides de Marsella, primitiva ciudad, puerto viejo y una historia de barcos pesqueros, con dos milenios recorriendo el mar. Impresiona Notre Dame en el panorama de tu ciudad, costa azul, nos define a la poesía en la perla de Francia, mentón. Playas de arenas y jardines mágicos y el mejor clima para disfrutar. Lo místico se une al romanticismo. ¡Gracias!